Dos mujeres, madre e hija de 68 y 39 años de edad, fueron emboscadas con arma de fuego cuando a bordo de su vehículo llegaban a su domicilio, ubicado en la calle Lluvia de Fraccionama 2000. Una de ellas, la hija, falleció pasada las 5 de la mañana de este martes en el Hospital General de Especialidades, víctima de una hemorragia ocasionada por la bala que le perforó el pulmón. Los hechos transcurrieron pasadas las 17 horas de este lunes, cuando según las primeras investigaciones, un sujeto descendió de un vehículo disparando a las dos mujeres para después abordar el automóvil que era conducido por un segundo sujeto. En el automóvil de las víctimas y alrededores se aseguraron siete casquillos y tres ojivas, determinándose que los disparos fueron efectuados de una pistola calibre 45. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que ya se investiga en torno a estos acontecimientos violentos a través de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto, quien lleva a cabo la integración de la carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, sin que hasta el momento hayan detenidos. Sin embargo, trascendió que las féminas originarias de Sinaloa podrían estar relacionadas con el tráfico de combustible, aunque hasta ahora esta versión no ha sido confirmada. De acuerdo al reporte médico, el estado de salud de la segunda víctima es estable. Con imágenes de Humberto Hernández, Telemar Noticias.